ok aquí estamos haciendo la prueba con youtube y estamos transmitiendo porque pues tenemos entendido que se cayó el sistema allá con leo zuckerman con este el propietario de facebook y qué aplicaciones se fueron mi querida flor instagram whatsapp facebook bueno pues estamos en espera de que nos den la entrada aquí en psn tecate para transmitirles a ustedes el día de hoy aquí estamos en vivo gracias por acompañarnos está en sintonía de psn radio tecate a través de la frecuencia 620 de amplitud modulada transmitiendo en vivo desde el pueblo mágico de tecate baja california teléfono en cabina 665-654-0592 apague el aire si está prendido psn radio tecate presenta jorge orta noticias ya conoce las noticias ahora le contaremos la verdad pues hackean ahí a los dueños de facebook varias aplicaciones y no hay sistema en méxico en estos momentos pues también darío benítez presentó los nuevos logotipos del ayuntamiento y tuvo reunión con los medios de comunicación para hablar sobre el futuro y la manera que trabajará con estos medios también tenemos para ustedes pues lo que está pasando en el camino real de pecate que lo abre que lo cierran que sí que no pues que como no y pues vamos a ver qué sucede esta semana ya conocen las noticias ahora ahora les contaremos la verdad bienvenidos a jorge orta noticias transmitiendo para todos ustedes desde el pueblo mágico de tecate para todo el mundo le doy la bienvenida a tenas soltas en controles y también la fluidalma alfonso aquí como compañera de conducción buenos días mi queridas chicas hola jorge qué tal buenos días te doy también yo la bienvenida y le doy las gracias a todos nuestros radio escuchas que nos siguen a través de nuestro primer sistema de noticias en su radio tecate en las seis veinte y en la catorce veinte del am este bonito lunes inicio de semana y son las diez con dos minutos este cuatro de octubre y jorge comenzamos pues estamos transmitiendo para todos ustedes a través de de la radio de seis veinte y catorce veinte am pero también como es nuestra costumbre en las redes sociales nada más que el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde youtube ya que facebook y todas las aplicaciones como que no están funcionando muy bien que está pasando desde temprano observamos que dejaron de funcionar sencillamente se cayeron las hackearon las hackear más conocemos se cayeron entonces no estamos ahorita transmitiendo a través del facebook pero estamos transmitiendo en directo a través de youtube y estamos llegando a los hogares de muchas personas a través de sus radios en el automóvil en sus casas en estas seis veinte y catorce veinte del am y les damos las gracias por recibirnos pues si mire usted está no se vuelva loco si siente que el whatsapp no le funciona que el tiktok que el facebook y todas esas aplicaciones que son de cómo se llama el señor es de marco zuckerman o cómo se pide su que ver el propietario de facebook pues no quieren decir ahí dice que se cayó el sistema pero ya saben le han metido la pata ahí y hackearon ahí a facebook y pues en esos momentos no no hay sistema pero sin embargo pues aquí estamos transmitiendo para todos ustedes y vamos a iniciar con una noticia pues muy importante acerca del escudo de pecate mi querida flor tú estuviste en la presentación platícanos de qué se trata este escudo nuevo que está poniendo como logotipo del ayuntamiento el 24 ayuntamiento que preside darío benítez fíjate jorge que el alcalde es muy claro en decir no se está cambiando el escudo de tecate ahora se hizo una transformación para utilizarse como logo y si viene dibujado lo que es el escudo de tecate ahora quiero decirte que es una un logo muy innovador es muy del 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 arte minimalista en el que pues está en en blanco con el trazo en oscuro a mí personalmente me gustó me gusta su sencillez su minimalismo y pues además o sea no yo no me estaría rasgando las vestiduras por una cuestión de del de la imagen de la imagen del logo pero pues finalmente pues mucha gente si es en ese sentido toma muy a pecho controversial y muy a pecho lo que él ya está observando creo que pues vamos a a tratarlo con toda la normalidad con que se está hablando de lo que es el logo del ayuntamiento que personalmente a mí me gusta si por un lado que quede bien claro que es el logo del ayuntamiento el escudo de tecate no se ha modificado ni se modificará quedará colores como es que es el escudo del ayuntamiento nada más que darío benítez tuvo la certeza de utilizar el escudo como logo y hacerle algunos algunos cambios en lo que es como tú dices el minimalismo lo que pues a ti te fascina mucho porque tú eres experta en los claros oscuros mi querida flor así es porque yo creo que por eso me gustó por eso me gustó tanto porque finalmente en los los colores esos neutros son los colores con los que me gusta mucho que me siento muy familiarizado no se diga con los grises los blancos los oscuros pues son los colores neutrales y presentó también jorge eso fue el el viernes en la en frente del palacio nación perdón palacio municipal presentó a parte del equipo el resto que no se había presentado y además éste presentó la gama de colores que va a estar utilizando colores totalmente neutrales como son los grises un azul fuerte también no no está poniendo colores que que a mí nunca me ha gustado trabajar con colores por ejemplo fuchas o verdes limón en cuestiones así más formales a mí me gustó también la gama de colores que presentó para los que no sepan pues florida alma alfonso pues es un artista que le gusta mucho su especialidad es el claroscuro ya tiene mucha obra al respecto por eso es que está inclinada más por este tipo de cuestiones durante muchos años ella fue fue alumna del maestro blancarte inclusive por muchos años no florida alma así es jorge muy contenta de las primeras alumnas que tuvo aquí en tecate bueno y también este pues el día sábado se presentó se presentó un desayuno con los medios de comunicación aquí en un restaurante en la ciudad de tecate y pues también darío benítez pues dio a conocer ahí pues la posición la postura que va a tener en cuanto a la información y pues de cierta manera poder con contribuir a la difusión de los programas municipales a través de los diferentes medios de comunicación que estuvieron ahí presentes ahí estuvo el apte representada por frank y rabago y pues muchos socios de ellos y algunos periodistas independientes también estuvieron presentes obviamente estuvo presente primer sistema de noticias y el periódico de tecate entre ellos pues fíjate que el presidente del apte no estuvo a no llegó no llegó frank y no no llegó ah bueno este y pero sin embargo si esto si estuvimos algunos medios casi la gran mayoría y el en sí el la reunión versó precisamente sobre cuál va a ser la la manera de comunicarse el los trabajos que el vigésimo cuarto ayuntamiento estén realizando y de qué manera nosotros vamos a a enviar esa cobertura a la ciudadanía que finalmente es el ciudadano quien quiere saber qué está se está haciendo en el ayuntamiento que trabajos que planes existen entonces quiero decirte que el alcalde darío benítez y se mostró bastante 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 abierto en la comunicación con los asistentes y pues si mencionó precisamente eso no que iba a estar en contacto y que pues por este medio pues nosotros íbamos a ser el puente entre él y los ciudadanos si fíjate algo que es muy importante mi querida flor que toqué yo el punto ahí precisamente a nombre de psn tecate y del periódico de tecate pues este tomé el punto de auxiliar al gobierno en el pago del impuesto predial si usted adeuda el impuesto predial por diferentes cuestiones pues este es el momento de contribuir con su ayuntamiento con la nueva esperanza que tenemos en tecate para que nos presten todos los servicios tan necesarios mi querida flor y pues de manera pues desinteresada y con el fin de ayudar a que el nuestro gobierno tenga alguna entrada en cuanto a la situación financiera pues los estamos combinando verdad a que pague su impuesto predial en estos momentos si usted tiene la oportunidad de empezar a pagar pues que lo haga porque esto va a ayudar a nuestro querido tecate o no es así flor y de alma así es con que creo que nosotros debemos de ser los contribuyentes debemos de ser responsables porque finalmente recordemos que eso que se ingresa precisamente es para mejoras de nuestro pueblo mágico si en esos momentos es muy importante ya que después de dos años que no tuvimos gobierno prácticamente hubo mucha gente que enojada con su lema ya no quiso pagar el último año de de predial mi querida flor el primer año si le dieron la oportunidad pero a veces desencantados dijeron ya no le voy a pagar a esta señora hasta que venga el nuevo gobierno y pues en estos momentos ya llegó ya está aquí sí que sí así es de que si quiere usted a tecate si quiere tener los servicios adecuados si quiere ayudar a este nuevo nuevo encuentro con el gobierno con darío benítez que parece que tiene toda la intención de trabajar por tecate pues usted también contribuya como dijo también armando a costa hay que contribuir como ciudadanos pues dan limpiando nuestro frente de casa haciendo bien las cosas no tirando basura en la calle en fin todo lo que la buena conducta de un ciudadano para ayudar a tecate y también si usted puede pagar su impuesto a pedir en estos momentos pues también hágalo hágalo para contribuir para nosotros que nuestro municipio pueda darnos los servicios adecuados que tanta falta hacen como es pues la limpieza de las calles parques y jardines la recolección de basura el alumbrado público que la policía sea atenta y buena onda con todos los ciudadanos en fin pues estamos en una nueva en una nueva oportunidad para empezar con este nuevo gobierno es una gran esperanza para los tecatenses y esperamos que esto esto siga creciendo así para que tecate tenga y llegue a ser ese pueblo mágico que tanto añoramos y que tanto queremos esperemos jorge pues vamos a a esperar que todo todo lo que se está programando empiece a resurgir y y de esta manera también tecate resurgir pues fíjate que la mañanera de hoy hoy no tenemos los vídeos los audios pero estuvimos escuchando al presidente andrés manuel lópez obrador y también en su página de facebook cuando todavía había sistema en la mañana pues ahí nos dimos cuenta cuándo va a estar el presidente en baja california mi querida flor así es porque además tengo la noticia fíjate que esta noticia nos hace llegar nuestros amigos hermanos de primer sistema de noticias jaime bonilla confirma la visita del presidente de baja california y fíjate que el presidente a baja california del presidente a baja california precisamente fue en cataviña durante la jornada por la paz realizada en la comunidad de cataviña el gobernador de baja california jaime bonilla valdés confirmó la visita del presidente de la república andrés manuel lópez obrador al estado informó que serán los días viernes 15 sábado 16 y domingo 17 del presente mes cuando el jefe del poder ejecutivo federal recorra todos los municipios del estado y hablando del presidente viene el día 15 ayer me llamó para confirmar que estará aquí el 15 16 y 17 tres días comentó el ingeniero jaime bonilla esta visita será la última que lópez obrador realice en el mandato de jaime bonilla quien durante la jornada reiteró su compromiso que al igual que el presidente es acudir a las comunidades más alejadas en este caso acudió a cataviña donde la comunidad no rebasa los 300 habitantes sin embargo por ser una comunidad relativamente joven requiere atender necesidades para tener mejores condiciones de vida pues si hay cataviña nosotros estuvimos presentes hace como tres años no estuvimos ahí visitando las pinturas rupestres que tal está flor pues fíjate que son muy una lomita así muy bien las las pinturas es un área pues muy inhóspita desértica pero pues finalmente es parte de esas pinturas es el vestigio de nuestras raíces históricas jorge entonces hay mucha conexión fíjate jorge con las pinturas que se hicieron en la zona de cataviña con la zona de valles podemos ubicar que si hubo un contacto por estos grupos nómadas una forma de comunicación además que es un bonito pretexto para despejarte llegar pasar por las aguas hermosas de las playas cercanas pasar por los sirios esa parte de la baja california hay que descubrirla hoy pero tú no disfrutaste tanto porque yo me acuerdo que ya es muy nervioso y jorge es que definitivamente después de una serpiente con cuántas cascabeles se tenía como siete diez cascabeles totalmente a punto de morir entonces pues si eso sí me me puso muy de nervios una víbora de cascabel que no salió que el camino es muy es es inhóspito porque tú pasas por un sendero ya sabes que en la punta del loma ibas a llegar a las pinturas pero pues también es parte de la belleza natural bueno pues es una aventura los platicaremos completamente ahí en youtube pueden buscar ahí jorge horta cataviña y ahí encontrarán pues un exento reportaje de hace dos o tres años que anduvimos por allá pasando a otras pues en la mañanera el presidente de la república pues dio a conocer ahí que hay ciertos nombres de empresarios entre ellos pues el de julio cheddar que pues también está ante los nombres de la gente que tiene inversiones en paraísos fiscales fíjate mucha gente se preguntaba pues que por qué había salido julio chair de la presidencia pues algo se ha haber enterado el presidente hace dos semanas que se dio más o menos de baja julio chair y que abandonó la presidencia de la república que era el jurídico pero nunca dijeron los motivos por los cuales y ahora el periódico reforma pues se encargó de publicar los nombres y entre los nombres tan 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 que sale el de julio cheddar el el magnate de la revista proceso el hijo de el finado julio cheddar y pues como la vez florida uno nunca sabe quién se va a manchar las manos o o el nombre no con inversiones fuera de fuera del de común finalmente jorge pues ahí dice ahí dice un dicho el que entre lobos anda a huyar se enseña finalmente el estar involucrado de una manera u otra te está te está dictando las normas de tu proceder ahora eso no le quita a la seriedad del de la revista no le quita la seriedad del apellido como bien lo dijiste pero pues qué lástima que vendamos vendamos por tampoco nuestro nombre pues sí fíjate también me trajo a la mente cuando salió el escándalo de los panamá papers en los cuales también había un gran número de mandatarios de todo el mundo que estaban ocultando dinero esto le causó el puesto al ministro no recuerdo si fue de irlanda o de islandia que tuvo que renunciar al cargo por verse involucrado en este escándalo y también recordamos que por allá por el 98 raúl salinas de gortari pues fue acusado de sacar del país más de 100 millones de pesos en el famoso city bank que también fue un escándalo mi querida flor así es si lo recuerdo jorge pues así así es como han saqueado como han saqueado a todos los países del mundo no nada más a méxico pues los diferentes políticos que también están dentro del juego de la corrupción y hablando de la corrupción pues también fue muy claro a andrés manuel lópez obrador para no presentarse en el senado para entregar la medalla belisario domínguez a los ganadores de esta presea puesto que lily telles una de las legisladoras pues se prometió hacerle un escándalo al presidente de la república y en plena cámara de diputados recordemos que esta medalla se la entrega al ganador de la presea dentro de la cámara de diputados y ahora sí que estando en casita pues se siente más segura esta señora que ha hecho mucho ruido lily telles que la conocemos como periodista y también como diputada que pues ha vendido su alma también al diablo varias veces muy bien jorge pues vamos a a irnos a una noticia que es importante que la gente me ha estado preguntando y bueno usted quiere saber cómo va a quedar nuestro semáforo durante esta semana bueno pues quiero decirles informarles que baja california va a permanecer en semáforo amarillo con aforos del 75 y el 50 por ciento que bueno así es semanalmente jorge se va a estar revitalizando en qué semáforo estamos cómo va a ser la actividad en nuestros aforos el estado de baja california continúa en semáforo amarillo pero con restricciones en los aforos anunció el titular de la secretaría de salud el doctor alonso pérez rico al presentar los cambios que habrá de aplicarse en todos los establecimientos comerciales del estado el funcionario estatal informó que la decisión va acompañada de otro punto cada semana la dependencia estatal decidirá si permanecen en amarillo avanzan a verde o retroceden a naranja pero queremos ser muy claros este semáforo epidemiológico estatal va a ser semanal tengo la instrucción de comunicarme con todos los alcaldes de la ciudad para trabajar en forma conjunta con las autoridades municipales y aplicar de forma rigurosa los protocolos de seguridad y salud lo expuso el doctor alonso pérez rico y de esta manera jorge vamos a retirarnos a una pausa y bueno no vamos a continuar con nuestros amigos de facebook porque en estos momentos estamos en youtube pues sí mi querida flor estamos en youtube transmitiendo para todos ustedes qué hora es ahorita mija jorge en estos momentos son las 10 con 21 minutos y este día es 4 de octubre pues sí mira quiero también decirte acerca de la situación que estamos padeciendo ahorita en tecate pues que nos hables un poco mi querida florida alma hoy hoy inician las clases en los turnos vespertinos sobre todo en la escuela secundaria francisco y madero número uno a qué hora se empieza platícanos los detalles por favor pues mira si quieres volver de la cámara de hecho de hecho quiero decirte que que las clases para el turno matutino ya iniciaron hace dos semanas y que estuvieron ahí los maestros recibiendo a un grupo limitado de estudiantes quiero decirte y hoy a las a la una y media aproximadamente una 20 estaremos iniciando con el inicio a los alumnos del turno vespertino quiero decirte jorge que los maestros deberemos llegar bastante antes a la escuela para el protocolo de semáforo y riesgo sanitario si fíjate que pues durante estos tiempos que estuvieron los matutinos pues de alguna manera es una experiencia para ustedes los maestros de la vespertina porque ya saben más o menos a qué le tiran qué es lo que va a pasar platícanos qué es lo que va a pasar mi querida flor pues mira jorge van a llegar los estudiantes generalmente se están citando ocho nueve estudiantes por grupo generalmente también por experiencia de los matutinos se ha visto que no han llegado los nueve alumnos en algunas aulas han llegado cuatro o menos o algunos en algunos han llegado siete verdad pero de esta manera pues los docentes deberemos estar en la parte exterior de la escuela porque el alumno debe llegar con el horario que se le está estableciendo porque es a la una a la una y media deben de llegar los de los de primeros una 40 segundos una 50 terceros cada 10 minutos exactamente y los docentes que estemos afuera debemos cuidar que el alumno porte bien su mascarilla esté guardando la sana distancia tú sabes porque que cuando llegan los alumnos pues generalmente llegan saludándose y hacen sus corrillos pues se debe de evitar al máximo este tipo de corrillos entonces nosotros debemos estar vigilando que los estudiantes estén formados en forma adecuada y sobre todo guardando la sana distancia muy bien de esta manera ya les damos la oportunidad de que ingresen por la puerta al ingresar por la puerta nuevamente revisan que traiga bien puesto su cubrebocas y ya le toma la temperatura y le dan gel ya se puede ir al aula el alumno en el aula también el maestro en turno deberá revisar pues que el alumno no no presente algún algún síntoma también durante la formación jorge se va a estar haciendo el cuestionario de entrada a los alumnos preguntándoles uno por uno si han presentado dolor de cabeza si alguien un miembro de su casa tiene flow o tiene todos si algún miembro de su casa tuvo tiene kobe si algún miembro de su familia este tiene alguna otra enfermedad este pulmonar respiratoria respiratoria del estómago todos los síntomas jorge que te preguntan como cuando vas a una cita médica claro de esta manera pues nosotros estamos ya diciendo bueno tal alumno está sano si no tiene ningún riesgo pues adelante hoy florida y platícame un poco cómo van a ser las horas que van a tener de qué horario a qué horario van a estar los chicos en horario normal por gente entran a la una y media y van a salir a las ocho de la noche ese es el horario normal ahora nuevamente también en el horario de salida pues va a haber diez minutos de diferencia entre primero segundo y tercero todo esto porque con él la finalidad de de no permitir de no permitir al máximo que se junten todos los estudiantes entonces si debemos ser muy cuidadosos jorge en la con la idea de que los alumnos van a salir más o menos aproximadamente a las ocho de la mañana de 30 35 40 estudiantes que van a estar saliendo que se van a estar yendo solos a esa hora ya está oscuro y es muy importante que esto lo sepan los padres de familia porque es muy común jorge que que no pasan por los hijos a la escuela y los hijos se van caminando y pues antes cuando salían los 600 alumnos dices bueno se acompañaban pero ahora ni pueden ir los 45 que salen o 35 que salen juntos y ni ni y es muy poco probable que todos vayan por el mismo camino entonces si va a ser muy importante que los padres de familia tomen en consideración que ya a las 7 58 ya está bien oscuro sale ya está bastante oscuro y que además va a caminar sol prácticamente va a ir caminando solo entonces es un asunto que debe de tomar en consideración fíjate que yo me di la tarea de de programar programar mis clases a través del classroom y ya todos mis alumnos están enterando esperados de la dinámica con la que podamos estar trabajando durante durante la semana así como el doctor pere rico que él me dice que le va a estar cambiando o sea la estrategia de semana por del semáforo si va a estar diciendo si estamos en amarillo si pasamos a verde o si retrocedemos a naranja pues yo también semanalmente estoy dando la los lineamientos de cómo voy a cubrir los contenidos de aprendizaje durante la semana entonces en esta en esta semana ya lo tienen mis estudiantes en clases pues es importante me quedó lo que estás comentando así es de que padres de familia si ustedes no pueden pasar a recoger a sus hijos si tienen un hermano mayor un familiar que se haga responsable de acompañar a los chicos saliendo de la escuela pues hágalo porque pues es es sumamente importante que que exista la vigilancia de los niños y más ahora que que pues van a salir dispersos en pequeños grupos pues es importante tener la coincidencia y tener la la disciplina de estar los cuidando a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros nietos para que no puedan tener algún percance y pues que todo esto siga en buena normalidad porque además recordar también que el padre de familia es el que toma la última decisión y el sistema educativo y el sistema de salud han sido muy claros al estipular al padre usted es quien decide voluntariamente si quiere que su hijo vaya a clases presenciales porque finalmente los contenidos los van a tener a través del classroom entonces si el padre de familia con su autonomía y liderazgo en clase en casa lo decide jorge nosotros se lo respetamos no hay ningún castigo no hay absolutamente ninguna represalia contrario se le va a brindar todas las facilidades a través de nuestras distintas plataformas para que el estudiante continúe así como lo hemos estado haciendo durante todo lo que fue esta ha sido esta pandemia pues de esta manera les damos las gracias a todos nuestros radio escuchas que nos siguen en su primer sistema de noticias este 4 de octubre a través de la 6 20 14 20 en este momento son las 10 con 30 minutos fíjate mi querida flor estábamos hablando acerca de la situación de lo que es los semáforos al aire estábamos hablando de la decisión que ha tomado el gobierno del estado a través de la secretaria de salud para los lineamientos pero hay algo que es muy importante pues las vacunas se están haciendo en imus para mayores de 18 años a todas las personas de tijuana en senada rosarito tecate pues que quieran acudir a vacunarse pueden hacerlo pues en tecate pueden acudir al imus que le queda muy cerquita aquí así es de que si usted no ha tomado la vacuna pues asista asista a la ciudad tijuana que está aquí como a 15 20 minutos así es para que se ponga su primera dosis y pues en mexicali si se va a estar poniendo y también los de rosarito pueden acudir aquí al imus lo mismo que los de tijuana y pues allá en en senada no así es jorge a partir de hoy ya se están aplicando las nuevas dosis de primera entonces primera vez así es va a ser va a ser importante que todas aquellas personas que por algún motivo no se han empezado no han decidido vacunarse pues que acudan a la brevedad y si aquí en tecate pues que no hay tanta distancia hacemos 20 minutos en llegar y además es una responsabilidad social si usted no se ha vacunado acuda a hacerlo ahorita que hay vacunas pues vaya a vacunarse amigos de tecate si quieren vacunarse mayores de 18 años vayan al imus a vacunarse ahí en el instituto de movilidad adelantito de ahí de del centro comercial como se llama el centro comercial este sendero fíjate que está esta nota también nos la envía el doctor reactivarán aplicación de primera delante delante california la vacunación de primera dosis antico bet se reactivará en baja california hoy lunes 4 de octubre esto fue confirmado por las el secretario de salud en la entidad alonso perez rico quien informó el arribo de 48 mil vacunas al estado explicó que 8 mil dosis corresponden a la farmacéutica pizzer y están destinadas para segundas dosis mientras que los otro 40 mil son de astrazéneca y se utilizarán en personas que no se hayan vacunado aún el secretario de salud detalló la distribución de las mismas se van 25 mil vacunas de primera vez para tijuana 10 mil para mexicali y cinco mil para encenada el día de hoy por la tarde el gobernador autorizará los puntos de vacunación para reiniciar la vacunación por primera vez en el territorio baja california en tres grandes ciudades lo aseguró recalcó que durante la transmisión matutina el gobernador de baja california se dará a conocer los puntos de vacunación y esos que escuchamos verdad pues en tijuana estarán en imus en imus así es tijuana rosarito y tecate se puede ir a vacunar a imus así es y de esta manera pues empezar ya este a sentirse más liberado de sí porque la mayoría de la gente pues se vacunó a tiempo no esto es para los rezagados que por alguna razón no alcanzaron la vacuna tenían otras actividades x o y estaban fuera sí también muchos están de vacaciones estaban afuera o acaban de llegar al estado también hay de todo no así es porque lo importante es vacunarse muy bien y responsable para lo que no se debe a la comisión federal de electricidad lo señala el gobernador jaime bonilla pues si ya lo habíamos comentado el pasado viernes acerca de ese cobro injusto que quiere hacer la comisión federal de electricidad pero ustedes que sabes que es lo que te quiero decir que eso se va a arreglar en cuanto llegan desde manuel lópez obrador pero adelante con la nota mi querida flor que le quede claro a la cfe cuál es la posición del gobierno del estado no nos llegamos no nos dejamos a pagar lo que debemos aseguró el gobernador jaime bonilla al reiterar que el supuesto adeudo de 163 millones es un cobro injustificado por parte de la comisión federal de electricidad el pasado jueves 30 de septiembre la comisión federal de electricidad cortó el servicio de energía eléctrica al organismo del agua de mexicali que bombea al acueducto río colorado tijuana el mandatario estatal aseguró que el aceptar un pago indebido es incurrir en una falta que sólo afectaría al aerario como gobierno nosotros no podemos justificar un pago que no sea deuda este gobierno ya ya se va y tenemos que entregar cuentas claras y sanas al que se le debe se le debe y se le paga pero al que no se le debe el gobierno no puede autorizar un pago, aunque sea la CFE, quien sea, es dinero de los bajacalifornianos. Hacer un pago indebido, que yo lo considero, y sin que se esclarezca el tema, es indebido, y ahí sí cae sin irresponsabilidad, comentó el gobernador Jaime Bonilla. Pues bien, ¿qué hace el gobernador en protegerse? Porque imagínate que llegue a pagar lo que no debe, y al rato que le fingen responsabilidades, por cualquier cosa le pueden acusar hasta de desvío de recursos, de todo saber, ¿no? Cómo se las gastan. Pero también hay que recordar una cosa, mi querida Floridalma, el gobernador hizo pagos, pagos que no le correspondían de lo que heredó del gobierno de Kiko Vega, simplemente a la Universidad Autónoma de Baja California le hizo el pago de más de 1.700 millones de pesos, estamos hablando de 1.700 millones de pesos, entre otras deudas que dejara el gobierno de Kiko Vega, y que asumió como responsabilidad el gobierno de Jaime Bonilla, y pues así también Jaime Bonilla, pues tiene que heredar alguna deuda al gobierno que entra, porque las deudas no son de los gobernantes, son de los gobiernos, y el gobierno es un ente que no muere, que tiene que seguir con su responsabilidad, y que tiene que cubrir lo que debe, toma chocolate, paga lo que debes, y si lo debes lo pagas, pero no vas a pagar de más tampoco. Así es, Jorge, pues porque para empezar uno puede decir, bueno, pues le pago, no, o sea, ¿por qué le vas a pagar algo que no le estás... Incúbrese en un delito. Así es. Fíjate que en una nota similar, el licenciado Andrés Manuel López Obrador asegura que la reforma eléctrica es favorable para todos. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reforma eléctrica es conveniente para todos. Sin embargo, comentó que tal vez esta no sea favorable para los machucones. Machuchones. Machuchones. Porque esos pagan menos que lo que pagan la mayoría de mexicanos. El mandatario confía en que esta reforma que envió a la Cámara de Diputados sea benéfica para todo el país, además de que ayude a que no se aumenten los precios de la luz. Que dicho sea de paso, Jorge, acá, por esta zona norte del país, pues es bastante lo que se paga de luz. Sí, fíjate que una casa de interés social del Infonavit paga más que un Oxxo. Fíjate. Fíjate nada más hasta dónde llega la privatización que quisieron hacer Iberrola, por ejemplo, las industrias españolas para privatizar. Muchos mexicanos le metieron lana ahí a Iberrola y sacaron créditos para comprar acciones. Y pues ahorita se van a ver topar con pared, ya que el gobierno pues no se está dejando, no está dejando que nos sigan expropiando. Mírate, te voy a decir, Iberrola es una filial española que está ahorita locos a los españoles allá en la madre patria, puesto que pues se está cobrando lo que quiere. La gente de España está muy enojada porque allá también privatizaron la luz, pero ya no tienen recursos propios como en México para tener su propia empresa, porque allá sí se chacalearon y se quedaron con toda la energía. Son los únicos que pueden prestar el servicio de energía eléctrica y tienen a la gente loca ahí en Europa, en España sobre todo, porque pues cobran lo que quieren y la gente tiene que pagar. Hay crisis energética. Y afortunadamente aquí en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actuó a tiempo y ahora les van a dar el 40% a las industrias privadas y el 56% lo va a manejar la Comisión Federal de Electricidad. Muy bien, Jorge, y de esta manera pues nuevamente estamos en una pausa con nuestros amigos al aire y vamos a continuar con ustedes. En YouTube. Que nos siguen en redes, en YouTube en este día. Pues estamos en YouTube, mi querida Flor. Así es, Jorge, fíjate que profundizando un poquito más con lo que te estaba diciendo en el anterior corte, pues que he estado programando mis actividades semanalmente, entonces ya mis estudiantes pueden revisar en sus classroom y vamos a ver cómo lo tengo dividido. Fíjate que estamos ahorita con el tema de la biografía. Hemos estado trabajando las últimas semanas en leer algunas biografías. Leímos la biografía de Gandhi, leímos también algunos textos de cómo realizar nuestras biografías, cómo realizar o redactar una biografía de alguna persona. Entonces yo les pedí a mis estudiantes que entrevistaran a su mamá, a su papá, a un tío, a un adulto que ellos tengan ahí en casa. Todo esto cuidando todavía que no se relacionen con gente que esté fuera de su casa. Que les preguntaran datos sobre su vida. Leímos dos textos que hablan sobre la vida del Mahatma Gandhi. Entonces a partir de ellos, de estas entrevistas, ellos iban a empezar a recabar los datos. Entonces se espera que continuemos revisando y realizando la redacción de la biografía que va a ser uno de sus productos, la biografía que ellos escriban, ¿verdad? Entonces quiero decirles nuevamente, mis estudiantes, que un texto no se escribe en una sentada. Se escriben las notas que van a recer el texto final. Porque nosotros tenemos que redactar un texto, después revisarlo, dejarlo descansar y volver a revisarlo. ¿Por qué? De esta manera se forman los grandes escritores. Ustedes pensarán que un escritor se sienta y a la primera nace su texto. No, esto no funciona de esa manera. Todo escritor se sienta, toma sus notas, las deja madurar, vuelve a leerlas, las corrige, las vuelve a dejar madurar. Incluso se las puede dar a leer algún par académico para que le ayude en la revisión. Y de esta manera va perfeccionando su texto. Entonces yo ya les puse una fecha en la que van a seguir trabajando su biografía. Ya miramos algunos videos que están en YouTube sobre cómo realizar una biografía. Aparte, vamos a empezar a revisar algunos otros videos sobre cómo, qué es un reportaje, cuáles son las características de un reportaje. Y como siempre yo tengo el deseo de formar lectores, formar alumnos críticos. Entonces ya les mandé un capítulo de una novela pequeña que ellos van a imprimir para estar leyendo. ¿Cómo se llama la novela? Pateando Lunas. ¿Pateando Lunas? Está, es un, cabe dentro del género de novela corta o cuento largo, pero es muy, es un texto muy adaptado para los jóvenes de secundaria. Pues qué bueno, mi querida Flor, pues así nacen los futuros periodistas, también los futuros escritores. Hay diferentes géneros periodísticos, como tú lo mencionas. Está ahí lo que es el reportaje, la crónica, la entrevista. En fin, un gran número. Y fíjate, pues es importante que desde jóvenes empiecen aquellas personas que simplemente por el hecho de escribir, no es que se van a convertir en escritores, pero la escritura nos acompaña en toda la vida, en todas las actividades que realizamos. Algunos se dedican ya profesionalmente a esto y pues van agarrando ya ciertas tablas para poder escribir algún artículo, ¿verdad? Algún reportaje, alguna crónica. Y pues depende del tiempo también es importante porque en un periódico a veces pues te come el tiempo y el reportaje es para allá, ¿no? Sobre todo de saber comunicarse, Jorge, a través de la lengua escrita. O sea, si para a veces comunicarte en lengua oral, los jóvenes tienen ese problema para construir su mensaje, pues entonces también es una obligación poder comunicarnos a través del lenguaje escrito. Y de esta manera, Jorge, pues estamos nuevamente regresando con nuestros amigos al aire. Radio Tecate 620 AM. Con oficinas y estudios en Boulevard Benito Juárez, número 500, local 2B, en Plaza Cuchumar. Teléfono en cabina 665-654-0592. En Tecate, Baja California, México. Ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Pues estamos de vuelta, mi querida Flor, en este último bloque. Y pues platícanos qué hay de nuevo para esta semana aquí en Tecate, qué tenemos de actividades por ahí. Pues mira, Jorge, cada día, ya sabes, estar aquí en punto de las 10 a 11, parte de nuestras actividades, el reinicio en las clases presenciales, en el turno vespertino, las actividades que van saliendo, porque así es el trabajo periodístico, Jorge. El trabajo periodístico generalmente no lo puedes agendar porque las noticias resurgen, como bien lo dijiste ahorita en el corte, es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, no de manera instantánea, pero sí muchas veces no lo puedes planear, así como no puedes planear que suceda algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos planear? Pues esa madurez. Nosotros no vamos a tener o temer enfrentarnos a una cámara o a una noticia si comúnmente estamos alimentando nuestras neuronas cerebrales a través de la lectura, si atendemos las noticias al día, si estamos leyendo algún otro texto. Todo esto nos va a estar ayudando a nosotros a mantener oxigenado nuestro cerebro y de esta manera, pues buscar la forma para estar al día. Pero ahora, Jorge, quiero hacer también una invitación a todas aquellas personas que tengan una marca, un negocio, un servicio y que quieran darlo a conocer, pues los invitamos a ser parte del primer sistema de noticias. Les voy a pedir que se comuniquen con nosotros y conozcan nuestras tarifas, nuestros paquetes que los tenemos a través de la radio y la televisión. Pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 665-654-0592 o al 665-11011-83 o bien, si gusta usted escribirnos a psnradiotecate620am.com Recordarles que nosotros tenemos cobertura por toda la Baja, el sur de la California y como siempre lo hemos dicho, pues a través de nuestras redes, al infinito y más allá. Siempre y cuando no se caigan, ¿verdad, Jorge? Y como hoy. Pero no, eso sucede muy pocas veces. Así es, mi querida Flor. Pero vamos a terminar este bloque con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Baja California, que va a ser, pues como lo dijimos, la última visita que realice como ejecutivo cuando usted, pues Jaime Bonilla como gobernador. ¿Qué es lo que esperamos de esta visita, mi querida Flor? Pues mira, Jorge, primeramente esperamos que el gobernador le rinda el último adiós al presidente ya como mandatario del Estado. Pero también yo creo, Jorge, y lo siento así de esta manera, que es un reconocimiento al gobernador Jaime Bonilla por todo ese trabajo incansable que él ha realizado a favor de los bajacalifornianos y que viene a decirle gracias por ese tiempo en el que estuviste aquí, siendo el gobernador de Baja California y que los bajacalifornianos lo vamos a extrañar, Jorge. Y creo también, pues que deberá tener una reunión con la gobernadora electa hasta el momento que estará recibiendo ya muy pronto el estatus de gobernadora con Marina del Pilar. Creo que deberá reunirse con ella y sobre todo planear cuáles van a ser las estrategias para que esta cuarta transformación siga, que el trabajo que el gobernador Jaime Bonilla ha estado impulsando a favor de todos los bajacalifornianos, pues siga levantándose, Jorge, porque quiero decirte que él en este corto tiempo alcanzó a madurar las acciones que él como candidato se propuso y que además dejó unas bases bastante sólidas para que este gobierno de la cuarta transformación continúe. Pues fíjate que también entre su agenda creo que va a venir a llamarle la atención al Congreso del Estado ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un demócrata que está en contra de que el poder se utilice para beneficiar a grupos y aquí se ve claramente que lo que hicieron la hora que llegó Arturo González, pues fue organizado, fue orquestado en el Congreso del Estado. Ahí los mismos diputados que juraron lealtad al pueblo, que juraron lealtad a Morena, pues demostraron ahí que están ellos trabajando a favor de los grupos oligarcas, de los grupos industriales que no quieren pagar los impuestos del agua aquí en Tecate. Lo mismo también a los regidores de Tijuana, esos siete traidores regidores que también le abrieron las puertas a Arturo y también va a juzgar seguramente lo que duró el gobierno de Arturo González Cruz aquí para darle licencias a sus hijos para que sigan con la construcción. Esto no se debe olvidar, no lo debe olvidar el pueblo de Baja California, no lo deben olvidar los personas de Morena y no lo debe olvidar el presidente de la República. Así es, Jorge, y créeme que yo también considero que será uno de los puntos en su agenda que él viene a tratar y pues muy probablemente pues también se reunirá con los alcaldes de los diferentes municipios. Y pues qué buena noticia también para Baja California que regresa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, qué buena noticia para los tecatenses. 15, 16 y 17 de octubre. Así es, y qué buena noticia también para nosotros, pues esperamos, Jorge, poder cubrir aquí la asistencia de licenciado Andrés Manuel López Obrador y pues qué decirte, Jorge, pues que estamos muy contentos con que vuelve el presidente de la República a tierras bajacalifornianas. Sí, fíjate, también vamos a tener una nueva programación aquí en la radio, ya que pues se fue nuestra amiga Cristina, a ver si tenemos oportunidad de que a ti la despida el día de hoy si viene, para agradecerle por todo su tiempo que estuvo como colaboradora aquí en la radio y también pues tenemos ahí pendiente a una nueva persona que va a venir a suplirla para el mes de noviembre. No queríamos decir su nombre porque no lo ven a querer piratear después, mi querida Flor. Pues sí, Jorge, pues decirte que pues desde estos micrófonos pues también le agradecemos a Cristina Costa toda su ayuda, colaboración, pero pues que además vamos a seguir viéndonos, vamos a seguir viéndonos, porque pues además el ayuntamiento pues la está contratando para un puente, ¿no? Lo que son el ayuntamiento con los medios que parece un puesto muy importante, Jorge, porque finalmente son los medios quienes están dando a conocer las acciones del ayuntamiento. Sí, fíjate, Cristina Costa, hija de nuestro gran amigo Armando Acosta, con una tradición periodística, uy, de muchos años, yo me acuerdo que pues ahí somos contemporáneos, Armando y yo, en lo que es el periodismo que yo recuerdo, pues ya tiene sus varios añitos ahí, ahora es director el del Mexicano aquí en Tecate, y pues es un gran amigo y tiene la herencia de la hija, la hija de Armando Acosta, de también ser una gran comunicóloga, Cristina Acosta, ¿quién va a estar? ¿En qué puesto va a estar? Así pues, ella comenta que va a estar encargada de medios, Jorge, y probablemente en relaciones públicas del ayuntamiento. Todavía no se lo preguntaste o se lo cuestionamos todavía, pero lo que sí es seguro ahorita es que estará con la encargada de comunicación, también ella ayudándola en la cuestión del acceso con los medios, y que me parece una persona muy efectiva, ya que ella conoce a todas las personas que trabajamos en los medios en Tecate. Pues enhorabuena por Cristina Acosta, gracias, le agradecemos por todo el tiempo que estuvo colaborando aquí en la radio, pero hoy vienen tiempos nuevos, habrá de estar con ustedes todavía, claro, en otra faceta, ya como pues la voz oficial del gobierno de Benítez, Benítez Reyes. De Darío. Darío, Darío, Darío. Bueno, pues ya se los va el tiempo, mi querida Flores. Así es, Jorge, pues de esta manera quiero agradecerle a Atenas Horta, su ayuda en controles, agradecerte a ti, Jorge, tu análisis puntual exacto y chusco de la noticia. Soy Floridal Malconso Guzmán, les agradezco su atención, los espero el miércoles, ya que mañana salimos a una cita. Misión periodística. Pero estaremos aquí con ustedes el miércoles en punto de las 10 de la mañana. Pues ahí le encargo el chan. Si tienen tele, pues ahí se ven. Abur.